Con temperaturas que descenderán a los 3 grados bajo cero, es como se proyecta los meses de junio y julio, transformándose en los más fríos de la temporada, con periodos de heladas que se extenderán por 5 días posterior a las precipitaciones. De acuerdo a la información reunida por el Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología de la Universidad de Talca, a partir de junio comienza un descenso en las temperaturas mínimas. Y esperamos que durante el mes de junio ya se registre el periodo más frío del año, entre junio y julio, con lo cual obviamente las temperaturas debieran tener en algunos días bajo cero, estamos esperando mínima entre menos 2 a menos 3 grados bajo cero, sobre todo después de las precipitaciones que deben ocurrir. Normalmente después de la lluvia hay una masa aire polar que hace descender las temperaturas durante 4 o 5 días. Este descenso en las temperaturas se ha marcado principalmente durante las mañanas y en el atardecer, por lo que la comunidad está adoptando medidas para evitar el frío y las complicaciones que esto provoca. Bien abrigada, con gorrito, con algo al cuello y con una poletita más o menos delgada debajo, pero encima lo grueso. Así me protejo del frío y no tengo calefacción a leña, tengo calefacción a gas. Igual andar abrigadita, caminando rapidito, que bueno, yo por lo menos en la mañana me levanto, me ducho rapidito, haciendo las cositas para salir a trabajar, hay que evitarlo. Porque ahí se refría uno, porque si viaja, se baja del bui y se refría, unos cambios de temperatura, me del viejazo le digo yo. Quienes no han sentido el efecto de las bajas temperaturas son los comerciantes, que llevan semanas intentando vender guantes, gorros, panties de polar, entre otros artículos, para enfrentar el frío. Pero hasta ahora las ventas son escasas. Malas, muy malas, porque todavía no, nosotros como todas tenemos de todo para las bajas temperaturas, pero no hay venta. La gente todavía no compra, no compra gorros, no compra camisetas, nada. Así que estamos esperando que haga frío. Lo que tiene una justificación científica, ya que en el balance de lo que fue el mes de mayo, las temperaturas registradas se comportaron sobre el promedio, alcanzando hasta un grado más sobre la mínima esperada.